Sale el sol Aunque sentía perecer Veo la luz que está alumbrando mi camino Porque mi senda y mi destino lo eres tú Es que mi senda y mi destino lo eres tú En el nombre de Dios, yo Eduardo te recibo a ti Cederiano Para ser mi esposo Desde hoy en adelante Para tenerte y conservarte En las alegrías y en las penas En la riqueza y en la pobreza En la salud y en la enfermedad Para amarte Para amarte Y cuidarte Y cuidarte Hasta que la muerte no se parte Hasta que la muerte no se parte Este es mi voto soleto Este es mi voto soleto En el desierto aprendí Que mi vida depende de ti Cuando pensé que iba a morir Era tu flor y tu poder Obrando en mí Obrando en mí Por eso Para mí fue una emoción brutal Le pueden preguntar a mi esposo aquí Que yo empecé a brincar como una loca Estoy contenta ¿Tú sabes por qué? Porque para mí Ante los ojos de Dios Todos somos iguales Y lo que importa es que ellos se aman Que se respeten Y que nosotros los amamos Porque estamos aquí Cuando pensé que iba a morir Era tu gloria Era tu gloria Soy Beliano Te doy este anillo Te doy este anillo Como símbolo de mis votos Como símbolo de mis votos Con todo lo que soy Con todo lo que soy Con todo lo que tengo Con todo lo que tengo Yo te honro En el nombre del Padre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Lo único que puede provocar una tormenta Es que despertemos a Jesús en nuestra vida Hoy tú te levantas y cantas una nueva canción Una nueva canción Nos desgrado, esposo y esposo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Y del Espíritu Santo Al que tiene el dominio De mi vida y corazón Por eso hoy me rindo A tu reino mi Dios Porque sé que en tu gracia Seguro estoy Hay una nueva canción Y le doy las gracias A ese caballero A ese hombre Mi vida Mi vida Y todo Amén 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 Gracias.